Quiere protagonismo, miralo, miralo, miralo como quiere protagonismo Mirá como quiere protagonismo Quiere ser el admin de este canal, no puede, no puede, no, no vas a ser el admin, no No, no lo vas Buenas admin 3 Te doy 2000 bits y lo pones, bueno está, por 2000 bits y, por 2000 bits y Quiero que vean la intro de esto, quiero que vean esta intro El 2010 le pide que le devuelva su intro Comenzando por Meliodas, esta obsesión que creo que el mangaka tiene por él Y con esto que les diré, les va a quedar en clave lo notorio que fue Bueno, desde Sao no había visto una obra cuyo mangaka se... Entró de una Fue la intro del 2010 Y yo La mejor forma de darte cuenta de esto es que al final toda la historia termina llegando a la conclusión final Simplemente porque el marlin amaba a Meliodas Como toda chica en su universo y como el amado y no le podía olvidarlo Tenía que idear un plan super boludo y incongruente Para que el lector de turno pensara Wow, me encantaría ser Meliodas, que chingón que es La Nacho Noticias desde el inicio era una obra que se intuía que podía recorrer este camino de enamorarse de su prota Pero nunca llegando a tal el límite ¿Por qué? Es el prota Si o si de aparecer más que los demás en pantalla Así que al ser molesto Meliodas Tu obra de alguna u otra forma También se ve afectada cuando el espectador la ve Porque empieza a asimilar los sentimientos que tiene por el protagonista Me encanta que cada vez que Meliodas estaba por perder despertado un nuevo poder Era la gran Goku Simplemente que mientras despertaba ese poder una mina no hace enamorada de él Así era más completo el rubiesito Y otra cosa muy triste de esto es que el... Pero amigo, no está... Pero amigo ¿Qué es esto? Lo único que hiciste es poner mi video en cámara rápida ¿Tenía un mangaka enamorado del prota que no puede dejarlo de lado? Nos perdíamos tiempo en pantalla de personajes mucho mejores como Van y Escanor Personajes a los cuales cuando se les trabajó su trasfondo y se construyó sus personalidades Nos dábamos cuenta que eran mil veces más interesantes que el rubio demonio y su novia albina Pero está, nadie puede apacar a gran Meliodas Así que manejate Van aunque seas mucho mejor personaje Da mucho finis como el autor de encapitarse tanto con este personaje Y al ya no saber qué hacer para darle momentos interesantes Tiraba el típico manotazo de ahogado ¿Y saben cuál era ese? A ver Givale déjame ir Te explico Meliodas es alguien famoso porque Fácil porque es hijo del rey demonio imagina Se la guió todo Ustedes me siguen viendo ¿no? Te explico Meliodas es alguien famoso porque Fácil porque es hijo del rey demonio imagínate Si tú fueras un futbolista y metieras un gol Serías alguien famoso lo cual es lógico Acabo de comparar al anime con el fútbol En fin sigamos ¿Qué? Fueras un futbolista y metías un gol serías a... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Fueras un futbolista y metieras un gol ¿Qué? Los manos que eran los villanos antagonistas A ver vos podés crear enemigos malos Está todo bien Pero cuando no solo querés crear personajes malos Sino que los reciclás A tal punto de que vuelves mil veces Con poderes distintos y formas distintas Ahí sí tenemos un problema Celris es un insulto al buen gusto Desde que era en Meliodas de pelo negro Ya tenía problemas Y el pie me daba un cringe tremendo Pero cuando pasó todo lo de su padre Lo de que le poseían su cuerpo, etc Entonces ahí es cuando todo se descontroló Y me di cuenta que esta serie no daba para más Porque estaba totalmente perdida Amigos, Celris está reciclado 80 veces Y ni te cuento esta rosa Mamita La locura que se te pibe Qué nefasto que es todo el tema de Mael El ángel taíri Y todas esas cosas que simplemente estaban metidas ahí Para complicar a Meliodas de recuperar a Elizabeth Cosa que claramente no sucedió Porque Meliodas se quedó con su carma Y todos felices Porque claro, Meliodas ¿Cómo no va a ganar? Si hay algo que me jode soberanamente en serio Es que traten a la gente de boluda Y en esta serie lo hacían cada 5 minutos Onde el mangaka no paraba de reciclar villanos Si a los nuevos que aparecían Simplemente querían lo mismo que los originales Pero lo único que cambiaba era que eran más fuertes Pero amigo no dice nada Van 2 minutos y metió Tú eres un futbolista famoso Amigo Algo Y por cosas mágicas del destino Superaban sus fuerzas ¿Por qué? Porque se están todos los huevos ¿Algún drama? Espero que no porque ellos no los tienen Y mirá que yo miraba en H1T6 Sabiendo que era una serie súper cliché y genérica Y que simplemente debía verlo para divertirme sin más Pero parecía que me tomaban el pelo Cuando Mael volvías por decimoquinta vez Con un poder nuevo Y te metían una explicación sin lógica Que te hacía pensar que te habías perdido 80 capítulos O que el manga explicó todo tan mal Que faltaban piezas en el rompecabezas Nanacho está muy mal escrito Y con los antagonistas y villanos Te das cuenta de eso Y mirá El problema no es que haya pocos villanos Si querías que los 10 mandamientos Fueran los 10 villanos finales Genial Está perfecto Y si les dabas profundidad Podían ser los opuestos de los plotas Que lo hagan mejorar Y llevar a la obra a mejor puerto Pero no El manga necesitaba que Meliodas Se luciera cada 2 segundos Así que ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Sencillo Hacer que Meliodas derrota todo lo que se mueva Y a esos que derrotó Que vuelvan más fuertes con el tiempo Así no solamente te ahorras De pensar personajes nuevos Sino que también Además Meliodas puede seguir desfilando Sin ninguna prenda de vestir En su manga Wow Que buena serie Y que ingenioso todo lo que planeó el mangaka Este problema que planteó Surge de Meliodas de nuevo La base es que Meliodas Tiene que solucionar todo Y que él debe ser más poderoso Eclipsa a todos los demás Y lleva al autor a sacarse cosas de la manga Para que no se acabe la obra En 4 capítulos Y eso nos deja con todas las fallas De guion que tuvimos Todas las incoherencias Amigos los villanos son todos iguales Todos sumamente iguales Ninguno tuvo un motivo razonable para pelear Simplemente están ahí listos Los mandamientos son flojos en la mayoría Chandler y Kuzak son espantosos El rey demonios invirables Cedric es un omitivo Y mal Con todo el tema de su enamoramiento de Elizabeth Y como su odio por Meliodas Lo lleva a manipular a todo el mundo Con la ayuda de Gaudan Y así intentar lograr su venganza final Es como que demasiado Para un ser pensante amigo Demasiado en serio Lo de estaros haciendo un falso hermano de Meliodas Dale papá Hay momentos en los que se tiene que dejar De reír de los espectadores Y tomarlos en serio Que no te importen los villanos Acá aparece Acá aparece Acá aparece Va a venir Va a venir Paren Estos malos villanos Forzaban una narrativa pésima Que complicó todo Y ese es el tercer y último punto Que vamos a tratar Ya que como saben La forma en la que se cuenta una historia Es súper clave Para que un manga Tenga una construcción muy sólida A ver Mael Hendrickson Y el rey demonios Son excelentes villanos Ya que la serie Nos enseña Como llegaron a ese punto De como Mael pasó De ser alguien amable y gentil A ser un asesino en masa Con el rey demonios Lo mismo Ya que hacer opacado Por la deidad suprema Que por cierto Va a salir en la nueva película Que promete bastante Y Hendrickson Que pasó De ser alguien gentil Con la gente A ser un desquiciado En busca de poder Y sobre que Meliodas Derroto a Mael Es más falso Que el amor de ella XD Y sobre el poder de Mael Se explica Que es tras absorber Los cuatro mandamientos Lo cual es lógico Ya que los mandamientos Le daban un plus De poder a ver Multiplica cuatro por sesenta mil Que te va a dar fácil Que A ver Multiplica cuatro por sesenta mil Hijo de puta Doscientos cuarenta mil Vamos Son simples matemáticas Y sobre que Meliodas Que hijo de puta Se encarga de todo Es más falso Que el amor de ella XD Ya que Kim Gauter Y Van derrotaron Al rey No me digas que usó El amor de ella Buen mamapapu Carmi barra baja Super sim Paga la universidad De mis hijas V Demonio ya me Ya que como saben La forma en la que se cuenta Una historia Es super clave Para que un manga Tenga una construcción Muy sólida Sea entretenido Y tenga lógica Una noche de especial Por momentos Que es un relato épico Un drama psicológico Una comedia de televisión Un partido de Manchester City O a su semana Esta y una Etida Una serie de terror La obra quiere abarcar Tantas cosas Que termina No funcionando a nada Cuesta mucho seguirle El hilo conductor a la obra Y no porque sea La octava maravilla Que sea tan compleja Que te obliga a repensar Cada diario O pinien dos veces No, la serie es básica Pero se confunde a esa misma Incluso lleva a confundir A sus propios personajes Es por eso que ninguno sabe Como actuar Y los únicos Pretencioso Que tienen una meta Fija son los que termina Desarrollándose de mejor manera Como son el caso Si repito Por decimoquinta vez De vanir Cuando me refiero Que la serie estaba contada Es que muchos capítulos canónicos Se sienten fuera de lugar Y lo peor es que no descomprime la trama Si no que la sobresatura Porque después Ese desvío Que se suponía Que debía bajar la pelota al piso Y quitar un poco de peso A los personajes principales Se lo quieren adjudicar A la trama principal de la obra Y ahí que pasa Bueno Lo que todos vimos Y sabemos Nos quedan momentos En los que parece Que la serie quiere ir más rápido De lo que debe o puede Si un capítulo super canónico se siente como de relleno ¿Igual? Tengo que decir algo Este video me quedó muy bien Entonces ahí tenés un problema que afecta la narrativa Como en el caso opuesto de los rellenos que son tan buenos que parecen canónicos Tengo que decirlo Acá, si incluso en capítulos canónicos te buscan descomprimir todo La trama se sobresatura y todos los sentidos más pesados Entonces el mangaka no tiene idea de cómo llevar su serie Porque si algo canónico se siente de relleno Algo muy, pero muy grave está fallando Las narrativas de cada obra son distintas, son como las vías de un tren No van a mismos destinos y pueden tomar distintos desvíos Si eso está genial, porque les brindan experiencias distintas al espectador Es por eso que si vos te subís a un tren Y en lugar de tener un viaje tranquilo En un tren en el que podés ver distintos paisajes durante el recorrido Y vas con gente a menos todo mejor Pero imagínate lo opuesto Te subís a un tren en el que todos son iguales Los únicos que son un poquito diferentes Están todos muy lejos de ti Lo, es que sí Tú casi todo el video es mí A ver si vuelve a hablar Bueno, a ver Y cuando mirás en el quextos Y se los cachitos de cariño con si lo mismo Porque la misma serie con la forma de contar su historia no te lo permite Naracho potencialmente es muy interesante El tema de los planes y su universo Si lo ves escrito en lápiz y papel te parece bastante atractivo Pero cuando se lleva a la práctica Y se comienzan a cometer todos esos problemas Que fui agramando durante el video 10 segundos, se viene Se viene Se viene La serie no está mal contada Y si la serie se cuenta rápido Es por qué no pone capítulos de relleno como glitch Epkiro paga la universidad de mis hijas Me encanta aún porque Yo le clavo 80 cosas Le clavo 3 minutos hablando de por qué la serie está mal contada El pibe La serie no está mal contada Ah La serie no está mal contada No, pero la serie está mal contada La serie no está mal contada Que hijo de puta No chef Tranquilo que yo voy bien Plot de paz Dragon Ball Naruto O One Piece Además se espera a que el manga Tenga suficientes capítulos La serie se cuenta rápido Es por qué no pone capítulos de relleno como ¿Cómo me pegan el forro de los huevos Cuando hablas de relleno? Cuando te meten La serie no tiene capítulos de relleno Y el manga de Naruto De One Piece De Bleach Tampoco tiene capítulos de relleno ¿Entendés? Yo estoy hablando del manga Y el anime Y Nanatsu no T6 Sigue siendo muy rápida en el manga Bleach Dragon Ball Naruto O Fan de SNK Argumentando porque el final es bueno One Piece Además se espera a que el manga Tenga suficientes capítulos Como para hacer una temporada Que tú consideres los capítulos canónicos Como relleno Ya es cosa de cada quien Pero aún así te doy la razón De que Bani y Scanner Son buenos personajes Y buena gente Eso fue todo Manito arriba Si te gustó el video Y comparte el video Para que se ardan Los culos apestosos De los niños Rata Que conmigo será Hasta la próxima Chao Oscar 2701U Paga la universidad De mis hijas ¿Por qué siempre insultan Estos pibes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué vienen y dicen Que se ardan Los culos sucios De estos? ¿Por qué? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué viven re enojados Boludo? ¿Por qué? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan?